Esta noche en el noticiero, habla el marino herido en el operativo contra el Chapo. Su cómplice, el Cholo, formalmente preso. Padres de los 43 normalistas se reúnen con la procuradora. González Iñárritu y el Renacido van por 12 Óscares. Con esto y malos, pero aquí, en el noticiero. ¡Gracias!